Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Hoy vamos a preparar una receta, un almuercito rico. ¿Qué les pareció el programa ayer con nuestra amiga que cantaba? Tan, tan, pero tan lindo. Emocionante, ¿verdad? ¿Qué nivel tenemos aquí de artistas? Jovencitas. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Nuestra amiguita Dani se llamaba, se llama nuestra amiga, ¿cierto? Dani, qué lindo que cantaba. Le mandamos un abracito, que le vaya súper bien en su concurso. Sé que le va a ir bien, ya está en la final. Recuerden, canal amigo, pero aquí no somos egoístas, compartimos todo. Y voten por ella. Y si gana, la vamos a invitar. Y si no gana, también la vamos a invitar de nuevo, porque está maravilloso. Así que hoy vamos a preparar algo rico. Les voy a preparar una pulpita de cerdo aliñadita. Aliñada con varios aliños ricos. Suavemente picantita y la vamos a acompañar de unos coditos, unas pastitas de codo, salteaditas con un poquito de crema, mantequilla y perejil. Uy, va a quedar pero rico. Un platito rico para el día mar o para el día miércoles también, ¿cierto? Porque a esta hora ya, a lo mejor ya tienen planificado su almohancito. Pero la verdad es que mi objetivo es dar pequeñas ideas con la mayor humildad del mundo, no intentando demostrar nada, simplemente dentro de mi experiencia, cómo podemos ir mezclando los alimentos, cómo podemos hacer alternativas. O sea, yo me recuerdo en mi tiempo de juventud, mi mamita que gracias a Dios todavía está vía, le mando un abracito, un besito grande allá a la distancia, ella está allá en Chile. Todas las noches cuando estábamos en la casita empezaba a darle vuelta que iba a cocinar. Entonces yo le decía que por qué se preocupaba tanto del almuerzo del otro día. Pero entonces eso lo fui viendo en todas las casitas, en todas las mamitas que siempre están, el día anterior ya se estresan un poquito con el tema del almuerzo, qué voy a hacer mañana. Aunque aquí en realidad no se complican tanto porque el arroz está siempre presente, cierto, un poquito de carne, unas pastitas, unos fríjoles. Siempre hay alternativas de hacer las pastas diferentes. Hoy las vamos a hacer un poquito diferentes, no le vamos a poner la típica salsa de tomate, sino los vamos a hacer salteaditos con un poquito de crema, mantequilla, perejil. Vean los ingredientes, muy sencillos y nos vamos a cocinar. Pulpa de cerdo alineada con pasta codito Ingredientes 1 libre de pulpa de cerdo 1 paquete pequeño de pasta codito 1 cebolla 1 taza de perejil picado 1 taza de crema de leche 2 cucharadas de mantequilla 1 taza de vinagre 2 cucharadas de salsa de soya 2 cucharadas de oregano molido 2 cucharadas de salsa de tomate 1 cucharadita de ají sal, pimienta y aceite Entonces, ¿vieron? Ingredientes sencillos, varios de estos ingredientes, de estos ricos ingredientes los podemos encontrar en distribuir a la paz ahí tienen buenos precios, buenas promociones ahora en diciembre aprovechan Entonces, ahí pueden encontrar aceite, vinagre, sal, pimienta, todas estas cositas sal, sal, pimienta, sal, pimienta la salsa de soya Aquí tengo yo, compré una pulpita de cerdo una pulpita que está bastante bonita la encontré a muy buen precio busquen, damitas, busquen por ahí hay supermercados que en esta fecha están con muchas promociones esta la encontré a muy buen precio en uno de los supermercados grandes acá de Barranca y está muy bonita, miren, está magra, ¿qué tiene la pulpita de cerdo? Es muy rica, es un poquito de sabría, ¿sí? Busque la pulpita que esté blanquita, que esté magra, que no tenga mucha grasita, es un poquito de sabría, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? La vamos a condimentar, vamos a preparar un rico condimento para esto, le vamos a agregar vinagre, un buen vinagre, un vinagrito de manzana, un vinagrito de vino, bastante vinagre, le vamos a agregar una buena porción de orégano, sin miedo, vamos a ir mezclando, le vamos a agregar sal, esto vamos entonces, lo vamos a macerar aquí con estos ingredientes, ¿cierto? Un adobo rico, esto lo podemos hacer a la parrilla, lo podemos hacer aquí, lo vamos a hacer al saltencito con cebollita, lo podemos hacer a la parrilla, queda delicioso, esto también puede ser una buena alternativa para el almuercito de Navidad, para la cenita, muy rico. Le vamos a agregar una buena cantidad de pimienta, vamos a hacer un muy rico adobo, ahí, pimientita, póngale harto condimento, esto va a quedar rico, aquí yo sí le pongo bastante condimento. Le vamos a agregar un poquito de salsa de soya, vamos a agregarle de todo lo que tengamos, esto nos va a quedar delicioso, vamos revolviendo, que se adobe bien, que se vaya mezclando con todos los ingredientes. Le vamos a agregar un poquito de ají, aquí tengo un poquito de ají, le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate. Con una cucharita vamos a agregar un poquito de ají, con un ajícito verde, muy rico, tipo jalapeño. Después con el calor se nos va un poquito la intensidad y le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate. Y lo vamos a adobar bien, miren como queda rico, esto les va a encantar a mi amigo aquí de enlace televisión. Yo les dejo pasado el canal a comida, espero mi cocina hasta aquí, así que yo creo que les da hambre a la mayoría, pero como este canal tiene como 10 pisos, entonces solamente el piso de nosotros queda el olorcito a comida. Miren como está quedando rico, le vamos a poner un poquito más de salsa de tomate. Y lo vamos a dejar, esto lo podemos dejar toda la mañana, lo podemos dejar un par de horitas, que se adoben bien. Como les digo, esto también se puede hacer a la parrilla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Después dejarlo ahí, dejarlo adobadito. Listo, vamos a lavarnos las manos. Listo, rápidamente, lo vamos a dejar ahí. Lo podemos hacer a la parrilla, podemos hacerlo a la parrillita, aquí lo vamos a hacer al sartén con cebollitas. Primero lo vamos a sellar bien, lo vamos a sellar bien selladito en aceite, cuando esté bien doradito. Luego lo vamos a montar sobre una capita de cebolla y lo vamos a ir cocinándose lentamente, tapadito, por una media horita. Pero eso lo vamos a seguir después. Y después vamos a hacer las pastitas. Nos vamos a ir a, antes de irme a comerciar, a mí me gusta, cuando estoy solo me gusta hacer recetas más complicaditas, pero también me gusta hablar más, tonteritas y contarles un chiste. Me acordé un chiste ahora que estamos en Navidad. Un niñito le dice a la mamá, le dice a la mamita, mamita, si Diosito nos dio la vida, nos dio la vida y nos dio la salud, si Jesús nos da los alimentos, como decimos cuando vamos a misa, mamita, si Jesús nos da los alimentos, y el niño Dios o Santa Claus nos trae los regalitos, ¿qué es lo que hace mi papá? Ay no, qué guía. Listo, vamos, nos vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta vamos a montar entonces esta rica pulpa de cerdo y las pastitas que yo compré, unos coditos, aquí les muestro coditos, vayan a hacer pastitas, cambien la presentación de las pastitas, son diferentes, vayan probando estos coditos, son ricos también porque en esta forma hacen que se infregnen de su salsita y queden deliciosos. No siempre espaguetis, vayan cambiando, coditos, espaguetis, hay diferentes tipos de espaguetis también. Bien, entonces vámonos a la pausa y volvemos a ya a cocinar nuestra pulpita de cerdo. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi, los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Sillas, mesas, espejos y todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralo en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55-1963, Barrio Torcoroma. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Bueno, entonces hemos vuelto. Saludito a nuestros patrocinadores. Vamos a proceder a adorar. Este platito queda rico también con una buena porción de arroz. ¿Y qué arroz vamos a comer? El arroz de Barranca Bermeja, el arroz de todos los barranqueños y de Colombia. El mejor arroz, arroz excelso, el sol rico, rendidor, se los recomiendo. Queda delicioso, rinde mucho, queda muy rico. Hoy lo vamos a acompañar con pastitas y el día que yo cocine arroz, adivinen qué arroz utilizo. Mi arroz excelso, el sol lo voy a guardar porque si no se me puede desaparecer de aquí con mi amigo. Porque es muy rico, lo vamos a guardar y vamos entonces a proceder a nuestra pulpita. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Sartén bien caliente, poquito de aceite, un poquito de mantequilla para que nos quede doradito, poquito. Y vamos a dorar nuestra pulpa que ya está alineadita. Miren cómo quedaron con bastantes condimentos. Échenle bastante orégano, el orégano le da un sabor muy rico, se los recomiendo de verdad. Y vamos a dorar esto en el sartén. Que nos quede bien, bien, bien doradito. Bueno, nos va a salpicar ahí como siempre en la cocina, pero cajes del oficio. Miren cómo va quedando esto rico. La vamos a dejar ahí que se selle bien con todos sus condimentos. Y mientras les voy a mostrar, cierto, la parte. Vamos a prender el fueguito, vamos a hacer en paralelo nuestras pastitas. Mira, ¿qué vamos a hacer con las pastitas? Yo cociné unos coditos, como les contaba anteriormente, en agüita, a buen punto. Ahí normalmente en los empaques de las pastitas salen los minutos a cocinar, cuando las quieren al dente, cuando las quieren a punto, cuando las quieren más cocinaditas. 12, 15 minutos normalmente. Vamos a ir revisando nuestra pulpita. Ahí. Dando la vuelta, que se nos selle bien, nos quede bien doradita. Sin miedo, esto no se nos va a quemar. La dejamos ahí, tranquilita. Y mientras entonces nos vamos. ¿Qué le vamos a hacer a nuestras pastitas? Le vamos a agregar un poquito de aceite. Las vamos a cocinar simplemente en agüita con sal. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Y le vamos a agregar, vamos a insolver la mantequilla primero aquí. Le vamos a agregar un poquito más de sal. Normalmente la cocinamos con agüita con sal, pero eso no es suficiente. Le agregamos un poquito más de sal. Le agregamos un poquito de pimienta. Ahí. Revolvemos hasta que se nos funda bien la mantequillita. Esto está salpicando de lo bueno, pero está rico. Vamos a ir dándolos vueltas para que se nos selle por las dos caritas. Miren cómo está rico y huele. ¿Cómo huele esto? ¿Cómo huele Betoen? Rico, ¿cierto? ¿Va a querer probar un poquito? ¿No? ¿No? ¿Por qué? No come carne cerdo, es musulmán. Listo. No, está rico. Listo. Esto ya se está disolviendo bien. Vamos a cambiar nuestra cucharita. Estamos haciéndola con la cuchara equivocada. Vamos a raspar la olla y eso es malo. Ahí. Y cuando ya esté la mantequillita disuelta, le vamos a agregar un poquito de crema de leche. No mucho. Que no invada tanto el sabor a crema, aquí hay muchos platos ricos, pero le agregan mucha crema a los platos, entonces invade demasiado. Se siente crema con, como que estuviera comiendo crema con pescado, crema con pollo. Una vez que esto ya esté, esto es rapidito, una vez que ya se cocinaron las pastitas, esto es bastante rápido. Ahí vamos a dejarlo que rebusca un poquito. Una vez que esté listo, le vamos a agregar una buena dosis de perejil picado. Miren cómo está quedando bonito esto. ¿Ven? Ya redujo, ya se... Ya se los juguitos se fueron. Ya se empezó a adorar bien doradito. Y ahora en este momento, vamos a retirar un poquito la carne. Para poner una camita de cebolla debajo. Le vamos a agregar otro poquito de aceite. En el mismo jartencito nomás, no es para qué. Le vamos a poner... Yo corté una cebollita en medallones delgaditas. Y le vamos a poner una capita debajo. Y vamos a montar nuestra carnecita encima. Esto ya está bien selladito. No sé si lo logran ver bien. Lo vamos a montar en la cebollita. Ahí. Y lo vamos a dejar ahí, tranquilito, sin miedo. Se va a ir quemando un poquito la cebolla. Eso es lo de menos. Le da un sabor muy rico, carameliza. No se preocupen por eso. Le vamos a agregar el último de los adobos que queda acá. Y lo vamos a dejar cocinar una media horita bien tapadito. En este mismo sartencito vamos a mojar esto acá. Seguimos revolviendo nuestras pastitas. Y lo vamos a dejar tapadito. Vamos a buscar nuestra tapa que está guardadita aquí, todo ordenadito. Mi chiquitita me tiene todo ordenadito. Y lo vamos a mojar ahí. De vez en cuando revisando y dándole vuelta. Y agregándole pequeños chorritos de agua cuando esté muy sequito. Aquí están nuestras pastitas. Y ahora nos faltan solamente las pastitas. Nuestra porción de perejil picado. Van a quedar ricos, deliciosos, muy buen sabor. Lo cocinamos hace unos minutitos. El perejil bien lavadito, ¿cierto? Recuerden que eso tiene mucha tierrita. Todas las verduritas que crecen a ras de tierra hay que tener mucho cuidado. Muy bien lavadita. En general todas las verduritas, todas las frutas. Por el tema de los insecticidas. Por el tema de tanto químico que le agregan para las plagas y todo eso. Vamos a probar cómo está de bueno esto. Ya se las voy a mostrar. Un poquito de sal. Y esto ya está, pero de re chupete. Como dicen acá, de re chupete. No necesita nada más. Listo. Listas nuestras pastas. Ven, rapidito. Vamos a apagar el fuego. Vamos a revisar nuestra carnecita, cómo va. Miren cómo está quedando esto de rico. Miren cómo se ve. Como que apetece, ¿eh? Como que apetece. Ya me están avisando que se me está yendo el tiempo. Ahí veo un dedito parado. Un dedito parado. Así que me avisan. Me hacen así. La chiquitita, mi ayudante, me hace. No significa que me queda un minuto antes de ir a saludar. A mis patrocinadores. Miren cómo está de rico. Lo dejamos tapadito. Cuando se nos seque, le vamos agregando pequeños chorritos de agua o de vinito. Yo tengo por ahí guardado un poquito de vino. Lo voy a sacar para la vuelta a mostrarles cómo lo vamos haciendo. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar cocinar aquí unos 20 minutos. Cuando la carnecita ya está bien selladita, está bien cocinadita, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Recuerden que las carnes no tienen que estar tan, tan recocidas. Yo sé que aquí les gusta bastante recocidas. Miren la cebollita, cómo va tomando ese color doradito. Les va a encantar. Queda muy, muy rico. Vamos a dejarlo ahí cocinándose 20 minutitos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. No van a ser 20 minutos, sino vamos cortito y volvemos a terminar este platito. Está, pero, delicioso. No se lo pierdan. Vamos y volvemos. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. ¡Estamos super! Miren cómo va nuestra carnecita. Pero también un saborcito, un color, ni les cuento. Ya le bajé un poquito el fuego. La dediqué, mientras estábamos en los comerciales, una media copita de vino tinto que tenía por ahí guardadita. Y ya, eso es todo. Que no se nos seque tanto. Si se nos va secando, le agregamos, por ejemplo, vamos a agregarle un poquito de agüita. Ahí les voy a mostrar. Si ve que se está secando, le vamos agregando pequeños chorritos de agüita. No tanto vinito, miren. Un poquito para que se nos vaya. Y lo dejamos tapadito. Eso está, pero delicioso. Yo creo que mis amigos ya quieren terminar. Ya terminé. Entonces, me faltan las menciones de nuestros patrocinadores. Por ejemplo, Implantarte. Les doy un consejo, Implantarte. Tienen algún problemita dental, quieren mejorar su diseño de sonrisa, quieren limpiar sus dientecitos, quieren que se les vean más blanquitos. Vayan allá, hablen con nuestros amigos, nuestros profesionales. Son profesionales, capacitados para darle la mejor atención y al mejor precio. ¿Listo? Y, como siempre les digo, una vez que terminamos nuestra cocina, una limpiadita con el producto de mi, mi producto estrella para la limpieza de la cocina, sin gras, biodegradable, no contamina el medio ambiente. Ellos siempre están con nosotros. Ellos saben que la cocina es esencial. La cocina, el baño, se requiere una limpieza absoluta, por salud. Entonces, este producto es una maravilla. Yo lo voy a guardar, lo tengo aquí como un tesoro guardadito. Los tengo contados, porque no se vayan a desaparecer. Terminamos el plato, vamos a montarlo, vamos a apagar. Miren cómo quedó rico. Quiero mostrarles la sencillez del plato, de verdad. Las pastitas, voy a mostrarles cómo quedaron nuestras pastitas, salteaditas con perejil, un poquito de mantequilla y crema de leche. Miren, una cosa sencillita, se ven bonitas, con su colorcito verde. El perejil le da un sabor muy rico. Busquen un buen perejil fresquito, que esté verdecito. Primero, lo primero que vamos a hacer en este platito, entonces, es montar la cebollita. No le tengan miedo a esta cebollita. Está bien cocinadita y con todos los ingredientes que le agregamos, le da un sabor, pero, espectacular. Se la vamos a poner encima del plato. Antes de montar nuestra carnecita. Ahí. Miren cómo queda de rico. ¿Les parece una buena alternativa para hoy, para mañana? Pruébenlo, intentenlo. Cualquier dudita que tengan, les quedó alguna duda, algo que no alcanzaron a ver. ¿Dónde me encuentran? En los hornitos de chile, en las empanaditas chilenas. Ahí en la 60, en el kiosco número 4. Ahí estoy yo todos los días, de 5 a 9. Cualquier dudita que tengan, que quieran conversar, que quieran saber de algún plato o que me quieran dar ideas. Yo recibo todas las ideas. Ahí las espero todos los días, entonces, para que conversemos. Miren este platito. ¿Qué les parece? Se ve rico, rico, rico. ¿Les parece bien? ¿Cómo se ve, estimado? Voy a probarlo. Voy a probarlo. Voy a ver si, vamos a probar primero. Vamos a probar primero las pastitas con un poquito de carne. A ver cómo quedó de rico esto. Ya les decía, la pulpita es un poquito de saboría cuando no va a ir bien condimentadita. Y las pastitas. Riquísimo. Riquísimo. Les recomiendo. Solo les falta una porcioncita de arroz y después al final su buen postrecito. ¿Qué les pareció? Aplíquenlo en las casitas. Una idea, una alternativa diferente, cómo preparar una pulpita de cerdo con unas ricas pastitas. Nada más que decirles, agradecerles por haberme acompañado. Espero les haya gustado mi plato y los espero en el próximo capítulo, entonces, con una nueva receta y también con unos lindos invitados. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!